En un recorrido por la cordillera de los Andes, estoy en una de sus ramificaciones, está cayendo la tarde y voy a hacer fuego con la batería de la moto para poder calentarme en horas de la noche. Voy a desmontar el sillín de la moto y voy a sacar la batería, con esta batería vamos a hacer el fuego. He desmontado la batería, este cable lo conseguí de una direccional de la moto, lo trocé y lo adecué, conecté el positivo, el negativo, conseguí yesca, esa yesca la impregne de gasolina y ahora voy a hacer chispa con estos dos cables para encender la llama, así obtenemos fuego con la batería de la moto. Si te gustó el video das like y suscríbete para que el canal siga creciendo.